Arena Theatre presenta este sábado 25 de enero a la dama de hierro, Marisela. Marisela en concierto, sábado 25 de enero en el Arena Theatre. Y el viernes 14 de febrero, celebrando el día del amor y la amistad, llegan al Arena Theatre Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Compra ya tus boletos en las taquillas de la Arena por teléfono llamando al 713-772-5900 o en arenahouston.com Hola amigos de Ayuda a la Noche, bienvenidos una vez más a su programa favorito. De Ayuda a la Noche, cómo no, estamos súper contentas y como pueden ver de atrás están las súper luces a todo lo que da. Ya esto se está a reventar, en un ratito más ya vamos a estar ponches, ponches, ponches por todos lados. Esto está genial, nos encanta darle la bienvenida aquí en este súper antro en bambú. Claro que sí Moni, bueno hoy tenemos un súper programa y no nada más de una súper localidad. Ahora sí que tenemos el mejor programa empezando el año y así que no se lo pueden perder. No perdemos nosotros el tiempo, ya andamos de fiesta, ya pasó año nuevo pero le estamos siguiendo aquí en bambú. Así que bueno, tenemos muchas sorpresas, tenemos primicias de películas con Julia Roberts y muchas, muchas cosas más. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Soy yo, el güero loco, con mis niños aquí en Hilton Furniture & Mattress, donde todos son aprobados para crédito. Mi cliente anda buscando una recámara de pura madera pero quiere 24 meses sin intereses. 24 meses sin intereses. Se lo damos. Mi cliente quiere una cama ajustable con un colchón de memory foam pero no quiere que le cheques el crédito. El güero, no checas crédito. Se lo damos. Mi cliente quiere una sala pero quiere restablecer su crédito. ¿Cómo? Sí, restablecer su crédito. Sí, ¿cómo no? 713-910-FACT. El moldeado corneal o orto-K es un procedimiento de corrección de visión sin cirugía, por tanto muy seguro, predecible y vale tanto como para niños como para personas mayores que no pueden leer sin lentes. Veo mucho mejor con los moldes. Veo un 20-20 porque con los dentes como quiera todavía me hacía falta. Es muy sencillo. Usted se va a dormir y cuando se despierte verá claro. Se lo garantizo. Bienvenidos a Easy Dento. Contamos con la más alta tecnología, además de personal amable y capacitado que sí te entiende. Trae a tus niños y los papás recibirán un tratamiento completamente gratis. Y recuerda que los exámenes y los rayos X son gratuitos. Podemos trabajar con usted con pagos accesibles hasta 20 dólares al mes. No te escandas. Soy el río. Soy el Dr. Bui y nosotros somos Easy. Estamos en los últimos segundos del partido. En esta jugada se decide quién se lleva el tazón de rey del pollo. Viene la patada. ¡Y es buena! Justo a tiempo para la temporada de fútbol, rey del pollo anota en grande con sus ricas discadas y cuatro acompañamientos y tortillas de maíz por solo $26.99. Cuando piensas en fútbol, piensa en rey del pollo, donde todos ganan. Xa la 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 la, que viva la noche. Xa la 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 la, que viva el amor. Xa la 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 la, que viva la noche. Xa la 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 la, vámonos cuyo. ¡Moni, qué fashion anda! ¿Cierto, comadre? No, andamos ya estrenando colores y agarré unos tips espectaculares. ¿De dónde, amiga? ¿De cuáles alumnos? Yo creo que de la mejor academia de Houston, del Fashion Art in Houston. No, la verdad es que nos lanzamos viva la noche a agarrar esos tips espectaculares de estos chicos tan profesionales, tan chiquitos, Pau, que de verdad tienen 18 y 19 años con una imaginación y ya un estilo que pronto lo vamos a ver en esas pasareles grandes que están en New York y en Londres, la verdad. Y los mejores latinos de aquí de Houston y es bueno, ahora sí que van a poner el nombre latinos y Houston vienen altos en esto de la moda. Y también pudimos estar presentes en el segundo evento que estuvo espectacular, la verdad aventaron la casa por la ventana, estuvo desde David Peck, estuvo BCBG con unos estilazos y con lo mejor que vamos a poder ver en el verano, así que ¡vamos a verlo! ¿Sabes que me di cuenta que había unas personas, creo que hay un chico de Monterrey que creo que es diseñador también y lo padre que los latinos tenemos mucho talento también. Exacto, el apoyo. Estamos haciendo ruido, ¿no? ¿Sabes qué? En todos los ramos, en todos los campos estamos haciendo ruido y eso es muy padre, incursionando, exactamente. Exacto, exacto. Bueno, y tenemos aquí a Jane Carlton Hall, cargada del área de diseño de aquí del Art Institute of Houston. So, hi. Hi Jane, how do you feel to be part of this great event? Oh, es tan emocionante, tenemos tantas cosas emocionantes aquí en el Instituto de Art Institute de Houston. Tenemos alrededor de 200 estudiantes que estudian fashion. Que es un orgullo latino, es un muchacho, exacto, es un muchacho emprendedor, lindísimo. Ángel, Wulzi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. Que no, gracias a ti. Ahorita estábamos platicando atrás de cámara un poquito de tus comienzos, pero platícalos a la gente para que ellos sepan básicamente cómo comenzaste. Pues soy de Monterrey, me mudé acá hace 10 años. Empecé haciendo modelo de como los 3 años a los 16. Después me di cuenta que me gustaba más el negocio, entonces decidí regresar al colegio y ahora estoy estudiando aquí en el Art Institute de Houston y trabajo para Fashion Houston. El Art Institute me consiguió un internship con ellos y que se convirtió en un trabajo. Gracias por tenernos aquí y por decirnos un poco más sobre este evento increíble. Bueno, Fashion Houston es nuestro cuarto año que ponemos en el evento, es Downtown at the Wertham. Será la semana pasada de 12 a 15. Así que trae en aproximadamente 18 diferentes diseñadores en el curso de cuatro noches. Tenemos que ir de todo el mundo, a Londres con Mario Schwab, a Igual, a Nicole Miller, hay una variedad de diseñadores. Wes Gordon también. Oye, cuéntanos un poquito acerca de tus inicios, a quién has maquillado, personalidades. Pues hemos estado, bueno, he estado maquillando ya a Cintia Duque, la que estaba en nuestra visa latina. Estuve también con Nastasha Bolívar, la de nuestra visa latina, la que ganó. Y pues este año vamos a esperar pues más. Estamos creciendo cada día más y dándonos a reconocer en el mundo este del maquillaje. Y pues a quien no le gusta verte guapa. Bueno amigos de Viva la Noche continuamos con su programa favorito y yo ahora a continuación le tengo, ahora sí que le quiero cumplir un propósito de año nuevo, cambiar de trabajo. Y mis amigos de NTY los pueden ayudar y así que tengo la siguiente información para ustedes. Si tú estás en busca de trabajo, este mensaje es para ti. En NTY somos la compañía de colocaciones de trabajo más grande, con el mejor nivel profesional, técnico y administrativo para cubrir las necesidades de empleo. ¿Qué esperas? ¡Llámanos! Esto es lo que buscamos. Soldadores industriales, pintores, mecánicos industriales en general, trabajadores para plataformas de petróleo. En NTY, la compañía de colocaciones de trabajo más grande en Houston te invita a ser parte de su equipo. ¿Qué esperas? ¡Llámanos ya! Y bueno, pues la verdad, ¿qué te pareció? ¡Los viste! ¡Wow! Unos chicos súper talentosos, unas promesas del futuro en la moda del fashion show. Kimoni, pues seguimos más aquí en Bambú, un ratito más. Sí, está aprendidísimo chicos. Seguimos pues llegando aquí. La verdad, tienen que venir a Bambú Discoteca, está espectacular. La música, el ambiente está padrísimo. Y pues... Nosotros llegamos a riendo, llegamos temprano, pero vamos a presentarles lo mejor. Y lo mejor ahora sí que nos lo trae Joe Omar acerca de lo mejor de la fashion show aquí en Houston. Así que... ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Nof a verlo, nof a verlo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es realmente la esencia de quien fue ella como mujer y por la influencia que tuvo en el mundo del arte, en el mundo de la moda, sin realmente saber el impacto que iba a tener. Edward, gracias por estar aquí con nosotros y cuéntanos un poquito, sé que abriste tu lugar y que tienes tu línea de cosméticos. Entonces cuéntanos un poquito de esto. Bueno, el Fashion Week en Houston es una maravilla porque siempre es en LA o Nueva York y para estar aquí en Houston es una maravilla para todos los Houstonians y todos los fashionistas. ¡Gracias! Y bueno amigos, pues continuamos aquí con más. Y ahorita le traigo una información muy importante porque ¿qué cree? Roads Aurocell ya se está preparando para hacer lo de las taxas, sí, lo de las taxas. Tiene que salvar ese dinerito que tiene en particular ahí guardado para su carro, camioneta, con más de 800 carros en inventario. Así que ya lo tiene en puerta, trae Roads Aurocell, camionetas, carros, el que está esperando señora, el de su hijo. Así que bueno, ya no le cuento más, aquí Roads Aurocell le trae la información. Y felices de estar aquí en Roads Aurocell con mucho frío, pero con todo el corazón para buscar los carros que tienen. Así es amigos, somos Roads Aurocell, la casa del Fasting Financiamiento. Ya son 16 años de servirle a usted, nuestro amigo hispano aquí en Houston. Son tres localidades de Roads Aurocell, tenemos más de 800 vehículos en inventario y todos con garantía de dos años o 30 mil millas. ¿De dónde escoger? Es una cosa maravillosa, carro, camioneta, para la familia, para el domingo, aquí lo pueden encontrar amigos. Es Roads Aurocell, su trabajo es su crédito. Es Roads Aurocell, su trabajo es su crédito. Moni, no cabe duda que la sonrisa es el espíritu del alma y sonreír es muy importante. Definitivamente Pau, yo creo que cuando uno ríe, la verdad hasta todo cambia. Estás feliz, tu familia, la gente que está alrededor, hasta el novio se pone feliz. Bueno, bueno, yo tengo un dicho, sonríe hoy porque mañana, quién sabe, te falte un diente. La verdad, sí. ¿Quién sabe? Bueno, me faltan dos. No, 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 todavía los tengo completos, déjame te digo. Pero bueno, para eso hay muchos comediantes. Y un buen comediante que la verdad a mí me encanta, me hace... Ese, bueno, no lo conoces, es Aldo Cho. Ah, cómo no, Aldo, Aldo que definitivamente cada que viene a Houston nos trae todo renovado. Es tan versátil, Pau, que cuenta desde un chiste de este tamaño o lo alarga y te hace una historia completa. Blanco, rojo, de todos colores y sabores los chistes, comadre. Así que no se pueden perder ese buenísimo comediante, besitos a Aldo, que bueno, también es un buen Houston, así que ¿quieres verlo? ¿Quieres reírte? A ver, vamos, vamos a reírnos. Estoy viendo ahorita que está bien avanzada la tecnología y ahorita cualquier teléfono con GPS, que con internet, pues un güey se comunicó con otro. Ahí estaba mensajeando y tenía rato de no verse y dice, compadre, ¿qué pedo contigo? Y el otro, trabajando como negro para vivir como blanco. Ah, la chingada, qué lindo, cabrón, que es la vida. Y el otro, ¿tú qué pedo contigo? Y el otro le dice, sol, arena y chévez. Y el otro le dice, ah, pinche puto, estás en la playa. Y dice, no, estoy echando una placa, estoy del mañil. Que anoche que estaba yo con mi vieja, pues ya ves que dicen que el hombre piensa más en sexo que la mujer, siempre. Las mujeres siempre traen hueva y siempre traen de todo, ¿verdad? Pero yo tenía como unos ocho, diez días de que nada, de nada. Pero llego y me responde mi vieja con un beso. Y luego después le soplo tantito al oído y también, pues, le hace así. Y el hombre se me queda viendo así con los ojitos como medio borreguita. Dije, se va a poner como, lo agarré de la cinturita, güey. Y luego con este dedo índice, güey, se lo empecé desde la espalda, se lo empecé a bajar así tantito, güey. Teníamos como unos diez minutos más o menos así que medio cachondeándonos. Y luego después que le iba a bajar el chor, que traía el chorcito. Y luego me dijo, no, mi amor, nada más dame un beso, nada más abrázame. Hijo de mi mamá, se siente bien ojete, güey. Bien ojete que le hagan esas mamadas a todos los hombres. Pero, dije yo, chinga, con mi pedo, pues el marido es noble. Pero el día siguiente me dijo la vieja, bueno, pues ya que no me llevaste, ya que no me llevaste para allá para Houston, ni para McAllen, pues yo necesito ropa, dijo, yo necesito un vestido de noche porque tengo una boda. Ocupo brasiers, ocupo también calzones, ocupo perfumes. Le dije, mamacita, pues ya sabes que aquí tienes a tu pedo. ¿Qué hacemos? Dice, no, pues este, llévame al Palacio de Hierro. Fuimos al Palacio de Hierro allá en Monterrey. Hijo de su p*** de madre. Agarró tres vestidos de noche, agarró cinco brasiers, calzones, como unos diez calzones. Agarró tres, cuatro perfumes, agarró pantalones de mezclilla, agarró un overol bien bonito y la cuenta, güey, cállate, los hicos. ¿Cuánto es? Dice mi vieja. Y le dice la cajera. Son treinta y nueve mil novecientos pesos. Ay, juez de su p*** de la dice mi vieja. Mi amor, paga. Le dije, no, nada más dame un besito y abrázame, para que sea lo mismo. Ande, elija su p*** de la. Bueno, amigos de Viva la Noche, continuamos con más y trayendo siempre lo mejor. Y esta ocasión no es la excepción. Tenemos una súper película, comadre. Espectacular. August Osage County. Oh, my God. Mi inglés salió perfecto. Está la película espectacular. Estreno con Julia Roberts, Chris Cooper. Así que estos actores espectaculares. Y ¿sabes qué es lo más padre? Que tiene unos mensajes muy particulares. O sea, que tienes que estar atrás de la película para no perderle el hilo. No, y yo creo que es una película, ahora sí, que va a dejar huella y está solamente en cines selectos. Así que no pueden dejar de ir a buscar, rápido, a buscar la información. Y pues, vamos a ver qué tal que tenemos por ahí. Para tenerlos ahí picados. ¿Verdad? 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 No way. Hey, Mom. I'm here. Oh, Mom. Look at your boobs. Last time I saw you, you looked like a little boy. I missed Uncle Beth's funeral. That doesn't mean anything compared to what you have in your heart. Dear Lord, we ask that you watch over this family in this sad time, oh Lord. We're truly blessed in our fellowship, our togetherness. We recognize now more than ever the power, the joy of family. Amen. Amen. Let's eat. I thought the services were lovely. Give it. Nobody talked about the good stuff. She takes pills. Valium, vitamin, Xanax. That stunt she pulled. She smuggled a bottle of Darvacid and her... You want to search me? No. Bill, where are you living now? I beg your pardon? You and Barb are separated, right? Is there a younger woman involved? Yes. Well, the odds are against you there, babe. Mom believes women don't grow more attractive with age. I disagree. It's not really a matter of opinion, Karen, dear. You've only just started to prove it yourself. That's pleasant. When we were young, oh-oh-oh-oh, when it got cold, ooh-oh-oh, we bundled up. I can't be told, I can't be told. So, I'm curious. You don't eat meat of any kind? Right. When you eat meat, you ingest an animal's fear. Ingest what? It's fur? Fear. You can't eat fear. Okay. What kid is trying to deal with this madhouse you dragged her into? This madhouse is my home. Yeah, think about that statement for a second. I have an Indian in my house. They're called Native Americans, Mom. They aren't any more native than me. In fact, they are. Let's call the dinosaurs Native Americans while we're at it. You are in rare form today, Vi. I'm just truth-telling. Some people are antagonized by the truth. Y bueno, amigos, continuamos aquí desde Bambú Discoteca. Y bueno, aquí andamos de chismosas, la verdad, porque andamos de curiosas. Aquí estoy con Sasha y Sasha nos va a decir ahorita mismo cuánto ella invierte cada que sale a entrear de bar. ¿Cuánto gastas o cuánto inviertes? Vamos a empezar con la blusa rápido. A ver, a ver, ponle unos 30 dólares. Ok, va haciendo la matemática, amiga. ¿El pantalón? Unos 45 porque sí es de marca. Ok, ¿y las botas? Unos 60. Ah, vuelta. Ah, vuelta, vuelta. Sasha divina. O sea, ¿cuánto más o menos invirtió, Pau? Yo creo que máximo unos 170 porque también faltó el pelo y el maquillaje. Y el accesorio que no le hemos contado. Así que, bueno, ya más o menos saben cuánto tenemos que invertir, chicos. Así que, bueno, vámonos con la siguiente. Y, bueno, amigos, como saben, aquí seguimos de Chismosos en Bambú Discotec. Y me encuentro con una amiga querida de años de la casita de Viva la Noche, Meli Blanco. ¿Cómo estás? Muy bien, Moni. ¿Y tú cómo estás? Bien contenta de tenerte por acá, de encontrarte. Y, como te digo, andamos de Chismosos. Así que andamos por todos los lugares. Pero queremos saber si las chicas de verdad invierten o cuánto invierten o si la verdad les vale. Y nos vamos así. Sí, pero tú siempre inviertes, Meli. Así que siempre la veo divina. Pero platícales más o menos cuánto inviertes, cuánto sabes. Bueno, pues no hablemos de precios porque hay veces que es menos, hay veces que es mucho más. Yo creo que la esencia es saber buscar lo que te quieres poner. Accesorios, un buen bolso. Bueno, más en el invierno te da mucha oportunidad de irte bien con una buena chaqueta. Entonces, más de buscar, Moni. La verdad, en el invierno uno tiene la oportunidad de ponerse todo, pero rápido, Meli, la verdad. Más o menos, ¿cuánto tú invertiste hoy en la noche? Bueno, hoy está costosito. ¿Costosito? Unos 400, 500. Un poquito más. Ya nos lo dejó con signos de interrumpción. Es que el invierno es más costoso. Cierto, la bota, el saco y todo. Así que bueno, ya les dimos tips, chicos. Pónganse las pilas, agarren papelito y lápiz. Y bueno, gracias, Meli. A ti, mi mano. Gracias. Bueno, amigos, de Viva la Noche, continuamos con más. Y aquí tengo a mi lado a una súper amiguita, Sonny. Bueno, a Sonny, yo te tengo una pregunta. ¿Cuánto te gastas tú en tu vestuario, en el vestidito que trajiste hoy? ¿Cuánto te gastas? Maybe 50 dólares. Y en tus zapatos, que están súper divinos. Gracias, mi amor. Me costaron como 35 dólares. Oye, entonces, en total, más o menos, ¿cuánto gastas tú en tu imagen en salir a bailar? Wow, mucho. Como unos 120. Sí. I know. Las mujeres latinas, y ahora sí que estamos a lo mejor. Y para bailar y para conquistar, no hay precio. Así mismo. Mamá, muchas gracias, amiga. Gracias, mi vida, a ti. Y vengan a Bambú, que es el mejor lugar para disfrutar las rumbas. Bueno, señora, ¿y qué le cuento? Mire, nada más para poder cerrar el año, me llevé a mi mamá a cenar, a cantar y echarnos unos tequilas, ¿dónde más? Que en el mejor lugar de Houston, en la Tepatitlán, en la Tepatitlán, en la Tepatitlán, en la Tepatitlán, en la Tepatitlán. Así que los esperamos en el mejor karaoke de Houston en las Tepatitlán. Paloma Negra. Loco con mis niños aquí en Hilton Furniture & Mattress, donde todos son aprobados para crédito. Mi cliente anda buscando una recámara de pura madera, pero quiere 24 meses sin intereses. 24 meses sin intereses. Se lo damos. Mi cliente quiere una cama ajustable con un colchón de memory foam, pero no quiere que le cheques el crédito. Lo bueno, no checas crédito. Se lo damos. Mi cliente quiere una sala, pero quiere restablecer su crédito. ¿Cómo? Sí, restablecer su crédito. Sí, ¿cómo no? El moldeado corneal o orto-K es un procedimiento de corrección de visión sin cirugía, por tanto muy seguro, predecible y vale tanto como para niños como para personas mayores que no pueden leer sin lentes. Veo mucho mejor con los moldes. Veo un 20-20, porque con los dentes, como quiera, todavía me hacía falta. Es muy sencillo. Usted se va a dormir y cuando se despierte, verá claro. Se lo garantizo. Bienvenidos a Easy Dental. Contamos con la más alta tecnología, además de personal amable y capacitado que sí te entiende. Trae a tus niños y los papás recibirán un tratamiento completamente gratis. Y recuerda que los exámenes y los rayos X son gratuitos. Podemos trabajar con usted con pagos accesibles hasta 20 dólares al mes. No te escandas, soy el río, soy el Dr. Bowie y nosotros somos Easy. Estamos en los últimos segundos del partido. En esta jugada se decide quién se lleva el tazón de Rey del Pollo. Viene la patada y es buena. Justo a tiempo para la temporada de fútbol, Rey del Pollo anota en grande con sus ricas discadas y cuatro acompañamientos y tortillas de maíz por sólo $26.99. Cuando piensas en fútbol, piensa en Rey del Pollo, donde todos ganan. Y bueno, pues no nos podemos ir sin tener aquí al lado este hermoso niño que qué bárbaro. ¿Cómo estás? Él es el manager de Bambú, el oficial. Manager, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo estoy aquí, el manager de Bambú y los invito a todos a que vengan. Los jueves tenemos un poquito de internacional. Tenemos dos bandas, un DJ, tenemos salsita, los viernes tenemos un poquito de todo. Y el sábado, ni se puede decir, tenemos 500 hasta 600 gentes. Cuando quieran venir, están invitados. Oye, ¿cuándo es la banda en vivo? Los jueves, tenemos dos bandas. Ah, súper. Bandas a Borrey y banda a Guateque. Es que en Houston, la verdad, ya hace falta una banda en vivo porque no lo hay. ¿No, comadre? Que no, y mejor, el sábado que se pone el mejor ambiente y como dice él, se llena. Y estamos viendo hoy sábado que está full, así que ya no perdimos la oportunidad de venir. Exacto, ya no cabemos allá bailar. Yo me lo voy a llevar porque qué niño tan lindo, orgullosamente mexicano, ¿verdad? De Monterrey. De Monterrey. Así que chicas, como este estilo por aquí se lo van a encontrar. Así que, pues nos despedimos, se nos fue muy rápido. Ya se acabó el programa, ¿por qué? ¿Por qué tan rápido? Bueno, pues amigos, espero que se hayan divertido desde su pasita. Y pues bueno, los esperamos una vez más aquí en su programa. ¡Viva la noche! ¡Adiós! ¡Besos! ¡Va, chicos! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Hola, mamá! ¡Viva la noche! 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 ¡Viva la noche!